Vamos a comenzar con Mirta Núñez que acaba de presentar este poemario aquí en la Feria Internacional del Libro. Primero, bienvenida a esta feria y cuéntanos primero la presentación que has tenido ahora en esta feria de libros, este poemario que has presentado. Bueno, sí, acabo de presentar mi libro, Energía del Vacío, aquí en la Feria del Libro. La presentación ha estado a cargo de unos amigos míos, poeta y un narrador, Heiner Valdivia y Juan Pablo Torres Muñiz, narrador. La edición ha estado a cargo de 12 Ángulos, la editorial, el editor Cristian Gorbeña. Y bueno, para mí ha sido una oportunidad muy placentera porque han estado amigos muy cercanos, algunos que no veía hacía tiempo, ha sido muy agradable. La oportunidad, el reencuentro. Se viene la presentación que estos poemas están relacionados como que nacían del vacío, de la sombra. ¿Cómo nos puedes explicar eso? Sí, bueno, el libro se llama Energía del Vacío y tiene que ver con eso. En realidad el término, el título del libro es un término científico que significa la energía que está en los agujeros negros. Es una especie de metáforo en realidad, porque el libro trata sobre la soledad, el vacío, el dolor, el silencio. Eso por lo que todos los seres humanos pasamos. No solamente las personas que eligen estar solos, o sea, por elección propia, prefieren la soledad, sino también aquellas personas que la sufren impuesta por ciertas circunstancias, como por ejemplo una enfermedad, o de repente una especie de exilio que no es precisamente voluntario, y también aquella soledad y el vacío que sufren las personas cuando pierden a un ser querido. Todo eso tiene que ver con el dolor, el silencio, el vacío que queda cuando uno se da cuenta que no hay más. Y el libro es un proceso, en realidad es un proceso de exploración acerca de toda esta soledad, cómo uno lo va viviendo, lo va sintiendo, y termina en realidad una especie de liberación. Es una posición que te puedo explicar de esta forma. Sí, existe el vacío, existe la soledad. Hay mucha gente que se desespera con eso. Pero ¿qué tiene de malo el vacío o la soledad? Creo que es necesario primero reconocerse a sí mismo, la soledad ayuda mucho a eso, y luego aceptar que los momentos en soledad también pueden ser tan placenteros como los que uno pasa en compañía. Ese es el libro, en realidad el tema del libro. Claro, dos momentos a eso se referían. Aunque no está dividido precisamente en dos partes, sí tiene dos momentos. La que te digo, el proceso. El proceso, como dijo Juan Pablo Torres, es un camino de espinas, y es cierto, es un dolor, una experimentación del dolor, y casi es una... regodearse con el dolor, tal vez, sí, llegar hasta lo más profundo del dolor, y la soledad y el vacío, y luego llegar a esa especie de liberación. Simplemente decir, sí, está el dolor, está la pena y la tristeza, pero no me siento mal por eso, o sea, puedo vivir con eso. Y creo que es importante, ¿no? ¿Ya, en la elaboración de los poemas, ¿había un proceso de cuantos años ha llegado a presentar? Claro, el libro fue escrito en realidad hace dos años. Digamos que el 70% del libro fue escrito hace dos años. Luego, es necesario definitivamente un tiempo de reposo, ¿no? Llevar el libro hacia un lugar lejano, para luego tomarse el tiempo y la distancia necesaria, como para verlo luego con más madurez, ¿no? Y con más frialdad.